Como muchos ya saben que la canción oficial de la edición del 2018 de Royal Rumble es The King Is Born, que al traducirlo al español sería Un Rey Ha Renacido. En la batalla real Nakamura entra con el número 14 para que al finalizarla gane la misma. El Jin Min de Nakamura es increíble ya que su apodo es The King of Strong Style, que al traducirlo también sería El Rey del Estido Fuerte. Aquí vemos una coincidencia entre los dos nombres, pero no solo es eso. También hay una estrofa en la canción que dice lo siguiente, Como una bestia en la jungla, en el calor de la pelea, no tengo nada que perder. En el calor de la pelea, en el calor de la pelea, no tengo nada que perder. Estoy luchando estos tiempos difíciles, en los ghettos de mi mente. No hay nadie como yo, soy un legend. 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 Y claro, lo que quiero tratar de decir, que en la misma canción se predice que Nakamura iba a ganar. No solo por el título de la canción, sino por la descripción de la canción más bien. Por lo cual si te pones a analizar la estrofa, quedaría muchas coincidencias. Si al igual que yo te diste cuenta de esta coincidencia, dímelo aquí abajo en los comentarios. No solo por el título de la canción, sino por la canción, sino por la canción.